Muy bien, ya va a empezar a dejar las tortillas ahí, ¿verdad? Sí, ya ahorita ya vamos a dejar caer las tortillas, esperando que no se me vaya a romper ni una tortilla. Sí, porque hay que... Ay, porque ya lo siento igual. La linda ya le dio sueño a postar. Sí, a ver cómo tiene experiencia, que... ¡Ay, padre! Y cuando se pegan, pues, se despegan de ahí. Pues tienen que despegar solo a ellas. Oh, miren cómo es que trabaja ella, ¿verdad? ¡Hala, mírense! ¡Tipa! Ahí es como ya se están cociendo, ¿verdad? Como decía ella que tenía que salir... Y no se pegan así las tortillas, miren, ¿no? Tiene que tener una agilidad. Mami, pero yo no entiendo, ¿por qué no se pega? ¿Por la sal? No, por el aceite va despegando. No, pero... Se va metiendo la tortilla. Pero, ¿cómo es que en su mano... En su mano... En su mano no se pega. Ajá, porque ve que una tortilla, cuando uno se está tortillando normal, se pega. Pero no sé por qué. Quizás por la sal, digo yo. No, no. 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 No, la masa está durita. Ajá. Con esto tiene que ir dura la masa. Vamos a ver cómo va a empezar ya mami a sacarlas, ¿verdad? Más conocida como tía Berta. ¡Aquí es bolsano! Ahí está Linda haciendo bolitas y mami ya sigue ella dejando caerlas, ¿verdad? No me puedo acercar porque se me puede brincar en mi estómago. Se va a quemar el bebé con las hermanas. Se va a quemar el bebé. Pueden ver, aquí ya. Después todas, todas. Todas acá. Ahí está. Ay, no, yo no me... No me animé. ¿Cómo es que usted sabe? Aprendió. ¿Y mami ya con quién aprendió a hacer esto? Yo aprendí con una niña. Ah. En mi madre está. Ella ya falleció. Con quien en Cita aprendí. Ay. Conocí como Cita Maldonado. Ah, bueno. Mira, ella era muy conocida acá. ¿Muchas personas que se encuentran allá en Estados Unidos también? La conocían a ella. Sí, porque ella viajaba para allá, ¿verdad? Sí. Y mi mamá de ella aprendió. Ah, qué bueno, ¿verdad? Lo bueno que usted aprendió algo. Lo bonito aprender uno de las personas porque ahí le digo que uno ya lo sabía hacer, ya no cuesta. Sinceramente a mí ya no me cuesta, ¿va? Porque yo, cuando yo vendía, porque yo ya hace casi, vendí como siete años, vendí enchilado más tal vez. Y yo hacía la cortilla, hacía de, hacía de 500, 600 cortillas. ¿Usted las hacía? Yo las hacía. Oh. Muy bien, vamos a enfocar un poco para que vean ustedes que ya se va dorando poco a poco, ¿verdad? Ahí están, como pueden ver. Ahí están, como pueden ver ustedes el cambio que da, ¿verdad? Que ya está dando poco a poco su cambio. Que el aceite está muy caliente, por supuesto. Y mami continúa aquí con la tortilla. Ahí está. Vamos a ver cómo están quedando las tortillas. Ya empieza mami a darle vuelta. Se ven ricas porque ya están, ya están doraditas, ¿verdad? Sí. Ya están mirando las campanitas. Ahí está. Como es que se soltaron, ¿verdad? Y tengo que darle vuelta parejita, ¿por qué? Parejita, de verdad. Para que salgan igual. Para que salgan igual. Se ven bien ricas. Qué bonitas están quedando. Ahí están. Así es como mami ya les empezó a dar vuelta a las tortillas enchiladas. Así es como se está preparando, ¿verdad? Ahí está ya. Así ya les dejé hasta ya. Ah, bueno. Les dejé ocho, o sea, por ahí. Sí, pues. Casi linda ya va terminando, me imagino. Sí, pues lo que nos faltan los terminos. Usted todavía falta linda, casi ya va terminando. Sí, gracias. Muy bien. Hoy sí ya dio color, ¿verdad? Sí, ya están ya. Ah, bueno. ¿Ya las va a sacar entonces? Ya las voy a sacar porque ya se van a dar. Ahí ya está ya el punto porque ya no... Ya la dibuja. Bueno. Con cuidado. Con cuidado. Como es que eso tiene un punto, ¿verdad? Sí, ese es igual que el chicharrón. Ah. Muy bien. Qué bonita ese subestilador. Sí. Como me sirve para todo. Sí. ¿Y ahorita va a dejar caer también? Sí, yo todavía voy a caer más. Ah, bueno. Continúa ya ella dejando caer más. Ahí están las tortillas ya haciéndose postadas. ¿Estás volviendo el ferno? Sí. Ahí está. Así es. Como ustedes pudieron ver que se despega, ¿verdad? Ahí van bien pegaditas. Pero por lo caliente de la del aceite empieza a despegarse. Esas casi ya van a estar también, ¿verdad? Esas casi ya están. Ah, bueno. Sí, ya están. Oh, sí, éstas ya están casi de punto. Sí, ya están. Ah, bueno. Ya las que están en el perol ya. Ya las que están sacadas, ¿verdad? No. Oh, ya sacó siempre algo, ¿verdad? Por eso usted deja caer bastante, ¿verdad? Ajá. Ajá. Ya, por eso ya va a estar. Sí, como pueden ver, están hermosas, ¿verdad? Están muy doraditas, ¿verdad? Están muy doraditas, que no están pálidas, ¿verdad? Pero no solo están así sancochadas, están bien doraditas. ¿Qué ricas se ven, mami? Para comer con frijoles, qué ricas. Ajá. Están muy deliciosas. Ahorita, mami, ya está sacando otro poco. Lo voy a poner a escurrir aquí ya. Ya va a dejar caer más, ya sacó un poco. Ahora va a dejar caer más. Así que está caliente. Sí, está caliente el aceite. Está muy bien. Ya mami está, porque les dijo una cantidad algo grande, ¿verdad? Por eso ya está dejando caer más, porque ya casi van la mitad. Más menos, porque el aceite ya está cociniendo. Ah, por eso está echándose menos. Sí, está echándose menos. Ah, bueno. Ah, bueno.